Muy buenas tardes para todas las personas que hoy nos acompañan desde las distintas plataformas. Gracias por seguirnos y acompañarnos en esta nueva transmisión de Conferencia CI. Quiero darle la bienvenida inmediatamente a nuestro consultor reglamentado en inmigración canadiense y Quebec, Jesús Hernández. Jesús, querido, qué bueno que estás con nosotros. Hola, Wendy, ¿cómo están? Y bueno, a todos los que nos acompañan el día de hoy, hablaremos sobre las posibilidades reales de poder conseguir un empleo para los latinoamericanos que desean trabajar en Canadá en el área de la ingeniería y cómo hacer un proceso exitoso. Muy emocionante ese tema, gracias Jesús. Y justo presento a nuestro invitado del día de hoy, cofundador de APID, Asociación de Profesionales de Ingenieros Latinos Canadá, Carlos Hilarion, ingeniero graduado en Colombia y que ahora ayuda a otros colegas ingenieros latinoamericanos a integrarse al mercado canadiense. Carlos, bienvenido. Claro, y buenas tardes, Wendy. Muchas gracias a ACI Canadá por esta invitación y pues esperamos que esto sea una conferencia bastante productiva y productiva para todos. Perfecto, gracias, Carlos. Y bueno, demos inicio al tema del día de hoy, mi querido Jesús. Empecemos por saber algo muy importante. ¿Cualquier ingeniero latino puede trabajar en Canadá? Bueno, Wendy, mira, la realidad es que muchas personas cuando van a emigrar a otro país y en particular a países donde saben que van a trabajar, el instinto es ¡Ah! Yo voy a ir a trabajar y me va a tocar hacerla de barrendero. No importa, un día comenzaré y llegaré a hacer mi profesión. Si es que llego. Y si no, pues ni modo, me quedaré aunque sea lavando platos en la cocina, aunque cuando yo llegué traía un título universitario. Bien, esto vamos a hablarlo hoy porque la realidad es que en Canadá, como en otros países desarrollados, hay que tener las reglas del juego del proceso de trabajo en Canadá. En América Latina, Wendy, normalmente todos lo sabemos, si yo voy a mi universidad, me da el certificado, mi título, que tengo un conocimiento y también me pone el nombre de ingeniero. ¿Es que en Canadá también puedo utilizar el nombre de ingeniero? No, en Canadá una cosa son los conocimientos y otro es el título reservado. Nadie puede ponerse ingeniero, ninguna universidad de Canadá se le pondrá el nombre de ingeniero. ¿Por qué? Sería un bachelor en ingeniería. Pero ingeniero como tal solamente lo puede dar la orden profesional de ingeniero. En otras palabras, son los únicos que tienen el reservado del nombre. ¿Por qué? Porque si algún momento usted es un profesional que no hizo bien su trabajo, no le van a ir a reclamar a la universidad, ¿verdad? Le van a ir a reclamar a la orden profesional que le puede quitar el título, no el título universitario, el nombre de ingeniero, el cual si usted es buen ingeniero, lo conservará y tendrá ciertos criterios para poder tener lo que se le llama el cuidado de los ciudadanos. Así es que, bueno, Carlos, vamos a comenzar con las preguntas. Tú que eres un ingeniero canadiense originario latino, cuéntanos, ¿la cuestión de poder tener una experiencia canadiense es real o es mentira? ¿Es que es posible hacerlo o solamente es una fantasía para que digamos, no, sí, pueden venir acá y trabajar como ingenieros? Tú que vives en años ayudando a los latinos dinos, esa realidad, ¿quiénes sí se puede y quiénes no se puede? Bueno, definitivamente sí se puede, solo que hay que seguir un proceso como Jesús lo explicaba para poder nosotros ejercer la ingeniería. Tenemos que regirnos a unos protocolos que hace cada provincia con su respectiva orden de ingenieros. Si nosotros pasamos por ese proceso que va a depender de casos particulares, una vez se pase ese proceso nos llegamos a tener un título incluso no todavía de ingeniero, sino un ingeniero en entrenamiento o un ingeniero junior dependiendo de la provincia donde apliquemos. Si tenemos ese permiso, podemos llegar a ejercer la ingeniería. Pero definitivamente todo el mundo está, digamos, con las mismas condiciones y obviamente llega con un diplomado de ingeniería. Si surte todo este proceso, va a poder ejercerla como tal. Bien, muy bien. Para las personas que no tienen el conocimiento de cómo funciona el poder que tienen las organizaciones profesionales, pues hay una cápsula que está ahí en nuestro sitio que se le llama exactamente órdenes profesionales, que hablamos cómo se organizan, cómo se defienden, cómo son los procesos, cuáles son los convenios que hay en donde también ya los hemos tomado con una experta en el área, que es la señora Natalia. Bien, pues bueno, aprovechemos a Carlos que está aquí. Hagámosle otra pregunta a Carlos. En este caso es que todos los, ya quedó claro que es de acuerdo a cada provincia, se regula la cuestión de la orden profesional. Es que si yo me regulo en una orden profesional es que puedo ya trabajar en otra área, en otro sector, en otra provincia o no es factible. Bueno, no existe como tal un permiso que le dé la movilidad en todo el país. Cuando uno aplica a una provincia, por ejemplo, en Quebec, yo soy miembro de la orden de ingenieros de Quebec, pero si yo voy a mi provincia vecina, que es Ontario, yo tengo que ir a pedir a la provincia el permiso para que yo pueda ejercer allá. Obviamente hay órdenes un poco más complicadas que otras, pero para resumirlo, que es una de las un poquito más complicadas. Si yo tengo la orden de Quebec, sacar el permiso en las otras provincias va a ser muy sencillo, son procesos de semanas y pagar unos derechos de admisión, y una vez que tenga el permiso de esa provincia, puedo ejercer mi ingeniería allá. Pero no existe un permiso general para Canadá. O sea que no puedo yo decir, ya si soy ingeniero como en Colombia, yo soy ingeniero colombiano y puedo trabajar en cualquier obra, sector y área de Colombia, pero aquí no, solo será por la provincia que me da permiso. Y dependiendo de la provincia hay ciertos acuerdos, hay ciertas condiciones y que se puede facilitar el trabajo si fuera necesario moverse. Y también, perdón, dependiendo digamos de la compañía donde yo pueda llegar a trabajar, porque si yo por ejemplo trabajo con el gobierno federal, pues funciona un poquito diferente. El gobierno federal me puede estar pues digamos trasladando entre provincias, pero porque soy un empleado del gobierno federal. Pero ya la empresa privada pues digamos que funcionaría de esa manera. Si yo voy a trabajar a otra provincia, tengo que mirar cómo puedo obtener mi permiso para poder firmar acá los documentos que tenga aquí. Carlos, y otra realidad es que si yo soy ingeniero, ese permiso lo obtendré y si no lo obtengo, no podré trabajar en el área de ingeniero. ¿Qué opciones nos podemos presentar de acuerdo al mercado de trabajo? Pues definitivamente como decía Jesús al inicio, yo no me puedo nombrar ingeniero primero simplemente porque tengo un diploma de mi país, tengo que pertenecer a la orden de ingenieros para tener ese derecho a ejercer la ingeniería. Si no lo tengo, pues definitivamente me tengo que bajar al nivel de técnico que sí lo puedo hacer sin tener un permiso de la orden. Y como técnico en ingeniería no tengo que estar en ninguna orden. Solo que allí va a surtir que mis escalas salariales son menores, ¿cierto? Y obviamente pues podré ya ejercer, digamos, como otro nivel profesional en donde no me exige el permiso respecto de la orden de ingenieros. Tenemos una pregunta muy recurrente, Carlos, y ¿se puede aplicar a la orden de ingenieros desde fuera de Canadá para tener más posibilidades en la búsqueda de empleo? ¿O qué elementos se debe considerar? Bueno, justamente es una de las recomendaciones que yo le doy a la gente cuando se encuentra en su proceso de migración y que se encuentra en búsqueda de empleo porque sabemos que si una persona encuentra un empleo desde su país de origen pues aumenta las posibilidades y en la parte migratoria tiene algunos beneficios. Lo que yo personalmente recomiendo es sí, sí se puede aplicar en cualquier provincia de Canadá. Hágalo porque eso abre puertas en su búsqueda de empleo porque ya va a poder buscar o en un sector que no sea ingeniería o en un sector que no sea técnico en ingeniería ya va a poder golpear la puerta para empezar a buscar puestos a nivel de ingeniería. Y en esto la Asociación de Ingenieros Latinos Canadá presta, digamos, un tipo de asesoría para que la gente pueda aplicar, haga bien su proceso y pues que sea efectivo y bueno, y se brindan otras herramientas para que la persona pueda hacer mucho más fácil su proceso. Carlos, también hay otra pregunta interesante que a veces nos dice el señor Hernández pues yo de aquí a que logre mi certificación de ingeniero que yo quiero ser ingeniero, voy a estudiar, voy a hacer mis exámenes, todo pero me he dado cuenta que he encontrado trabajo más fácil por una certificación que yo tenía y entonces eso me abrió las puertas. Carlos, menciónanos esa situación del mercado laboral que no precisamente será como ingeniero pero gracias a esas certificaciones que la mayoría de los latinos hacen a nivel internacional le van a funcionar como una buena carta para poder entrar a trabajar y a veces hasta en buenas posiciones. Bueno, hay que aclarar que el puesto que va a postularse o que le van a dar nunca va a ser de ingeniero si no pertenece a una orden de ingenieros, tenemos que ser claros. Si es un ingeniero, digamos, en su parte técnica tienen una certificación X porque es un ingeniero electrónico y sabe manejar ciertos circuitos porque es un ingeniero de sistemas y sabe manejar ciertos lenguajes de programación, etc. Lo pueden, obviamente va a tener un plus para poder venir a trabajar pero nunca va a ser como ingeniero porque pues no podemos saltar esa brecha que las órdenes nos ponen. El otro gran dominio que sí se puede explotar es la gestión de proyectos y hay certificaciones que, bueno, el que conoce la gestión de proyectos que es como el PMP, por ejemplo, que es una certificación internacional que es reconocida en Canadá, pueden optar por obtener ese tipo de certificaciones donde no va a tener que entrar por la brecha del orden de ingenieros sino que va a poder explotar esa parte. Entonces, en conclusión, parte de gestión de proyectos es un gran dominio en donde pueden entrar y el otro son certificaciones muy específicas a cada ingeniería que pueden darle la llave para entrar pero aclarando que nunca va a ser un trabajo como ingeniero. Y pues en eso también la asociación la asociación puede brindarles un apoyo como para orientar esa parte. Querido Carlos, ¿a qué tipo de cargos un ingeniero puede aplicar en Canadá inicialmente? Bueno, eso va a depender mucho de la experiencia que trae ingenieros que llegamos pues con 10 años, 15 años, 20 años de experiencia. Las empresas se evalúan, pues digamos tienen en consideración esa experiencia que uno trae acumulada y vamos a poder optar pues digamos a un cargo de un nivel X, ¿no? Otra cosa que viene amarrada es no solo la experiencia sino también el manejo del idioma. Si traemos un idioma pues digamos como muy bajo un nivel, pues obviamente no nos van a poder dar cargos con mayores responsabilidades porque el idioma va a ser algo que pesa dentro de eso. Entonces va amarrada mi experiencia, de pronto mis estudios de posgrado, ¿no? Porque si yo tengo maestría eso refuerza, más el tema del idioma. Entonces si yo uno todo eso puedo llegar a pensar a qué nivel yo puedo optar como trabajo. En los distintos programas que hemos hecho relacionados con el tema es que las personas desean conocer si vale la pena migrar a Canadá desde el punto de vista de los salarios. ¿Tú nos podrías dar una breve orientación sobre esto? Por favor, Carlos. Bueno, obviamente por provincia hay unas diferencias salariales. Uno pues digamos a nivel de ingeniería uno sabe que si yo me voy para British Columbia los salarios son más altos allá. El punto de vida también es más alto allá. Si yo me vengo para Quebec los salarios son un poco más bajos por la misma relación que hay que el costo de vida es más bajo. Pero si hablamos de promedio es un ingeniero con una experiencia digamos de 5 a 10 años en promedio un ingeniero puede estar ganando entre 75 mil y 80 mil dólares canadienses al año. Es decir que ese sea al tope hay ingenieros con mayor experiencia que pueden optar a 100 mil, 120 mil y dependiendo al cargo al que ejerza pues los salarios van a ser superiores. Y si ya no ejerzo la ingeniería me voy como técnico ya los técnicos son alrededor de 50 mil a 70 mil al año en promedio los salarios a nivel de Canadá. Muchas gracias Carlos por la información y bueno quiero decirles solamente que en Canadá tenemos una alianza con la Asociación Latinoamericana que no solo trabaja en la provincia de Quebec Carlos trabaja para la asesoría de todas las provincias tiene una amplia experiencia porque ya tiene muchos años con la asociación y esto nos permite que a todos nuestros clientes sin excepción que sean ingenieros les vamos a dar dos servicios importantes uno que ya esté incluido un asesoramiento especializado y personal con cada cliente con la asociación y por otro lado darles referenciamientos también para que les demos la orientación hacia la posibilidad de un empleo así es que también en nuestros convenios vendrán esos paquetes globales de apoyo y bueno estamos viendo aquí tu página Carlos ¿nos puedes explicar qué es lo que hacen? Bueno la asociación se dedica a apoyar a todos los ingenieros en este caso de habla hispana donde estamos los latinoamericanos en todo su proceso de desarrollo e integración profesional en nuestra página de internet que está viendo en este momento van a poder ver todos los programas que desarrollamos todas las alianzas que tenemos en pro de poder hacer este proceso un poco más ligero allí van a encontrar nuestra misión nuestra visión van a poder encontrar también las diferentes plataformas a las que recomendamos 100% conectar y donde van a desarrollar también su red de contactos y lo que estamos dando Jesús en este momento son todas las alianzas y bueno y hay diferentes tipos de asesorías ya sería revisar y entrar al detalle en cada sección de nuestra web chau y chau Gracias por ver el video.